hola qué tal joaquín bueno pues este es mi reporte aquí desde ciudad guzmán jalisco el día de hoy es sábado 31 de agosto estamos en la feria la décima edición de la feria de la birria y como te darás cuenta en este recorrido bueno pues no nada más es birra sino que participan algunos artesanos algunos negocios que regularmente cada año pues hacen esta función de aquí una rica birria de las más conocidas es la de chirracho y bueno pues también tenemos participaciones de venta de miel artesanías y más aquí en ciudad guzmán y bueno pues donde se ponen en plaza las fuentes a un lado de catedral y bueno pues este es todo mi reporte yo soy sacra fidel reportando aquí desde el jardín principal para todas aquellas personas que no saben qué evento es cada año se hace la invitación a varios birrieros de diferentes regiones en este caso pues estás viendo la participación que llevo un poquito más te iniciamos este vídeo con los precios porque alguna de las personas que no les pareció algunas otras y dice que está barato porque no pero también recordar que estos lugares no son baratos ni fáciles de conseguir para poder participar entonces bueno actividades culturales y demás búscalas en la página oficial del ayuntamiento quienes quien está promocionando esto al departamento de turismo nosotros nada más damos la noticia no todo es vivir aquí en el jardín principal tenemos venta de muchas cosas más antojitos es alchiculpos de muchas cosas date una vuelta los fines de semana sábados y domingos y bueno esto es una breve de lo que pasó aquí en la feria de la vivirre espero que hayas venido y disfrutado de un buen plato